Saludamos al Tocayo, conectado, como siempre, satélite mediante. Tocayo, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, mi querido César Peña. Mira, de antemano te digo... Sí. ...estoy refriado. No, o sea, si estás en el sur, es como lógico. No, es que el tema es que, ¿sabes qué? ¿Eh? Entre tanto alcohol gel, mascarilla... ¿Ya? No me refriaste... Bueno, desde marzo del año pasado. Oye, mira... ¿Tengo refriado de que empezó el COVID? No, claro. Sí, porque tanto son los cuidados que uno tomaba... Que sigue tomando. Y que se sigue tomando, obvio. Claro. Claro, pues, me refrié. Mira, qué loco. Bueno, a mí me tocó venir el día... El día de uno es feriado, me tocó venir en la mañana acá para la radio. Y tuvimos una entrevista con una doctora sobre el tema de si se iba a seguir usando mascarilla el 2022. ¿Ya? Y llegamos, entre todas las conclusiones, a esa también. Que gracias a la mascarilla, más allá de los cuidados del COVID, no nos habíamos resfriado en todo este tiempo. Así es, pues. Sí, pues, uno de los beneficios de... O sea, yo tengo la certeza absoluta de que no me había resfriado por todos los cuidados derivados del COVID. No, claro, claro, claro. A ver. Así que, de antemano le pido perdón a mi tío Pueblo Fantasma, desde Viria, la base de Antártica. Eso. Si es que se me sale un ato o un estornudo, o escuchan mi voz para rasposa, es culpa de este referido. No, pero no hay problema. No hay problema, Tocayo. Ya pues, su agenda para comenzar. Vamos con la agenda. Vamos por allá. Sex Shop Play Shop.cl Cumple tus fantasías más ocultas, juguetes para adultos, envíos discretos a todo Chile. Usted los encuentra en Instagram, como arrobaplayshop.cl, o en su página web, www.playshop.cl. Se agradece la discreción de Play Shop. Pueblo Fantasma. Poleras y polerones oficiales de Pueblo Fantasma. Junco Poleras, al WhatsApp, más 569-930-19175. Recuerda que es por 21.000 pesos, puede llevarse una polera de una calidad, pero increíble, de Pueblo Fantasma, más buena con un diseño a su elección. Bueno, diseño propuesto para esta semana, no hice lobby para el gas. Drento Center. Drento Center. Peluquería Canina y Felina, además de cirugías complejas. Para el 88 de Gran Avenida. Y el teléfono es el más 562-326-95362. Verónica Acuña, la abogada del pueblo, divorcios desde 150.000 pesos, pensiones de alimento, cese de alimento. En general, todas las causas civiles y laborales que usted puede enfrentar en este calvario llamado vida. Más 569-762-48400. Y por último, nuestra brujita mayor, Iboye, tarot, espiritismo, interpretación de sueños, limpiezas, descargas, abre caminos. Contáctelo a usted al más 569-531-44827. Eso. Dicho eso, vámonos entonces al programa prestamente. Mira, te van a aplaudir, Tocayo. Cinco minutos nada más de, entre comillas, de comerciales. Por supuesto, y más encima que no me preguntaste por el data, así que mejor todavía. No, claro, no. Usted va para otras cosas. Claro. Sí, 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 sí. ¿Ah? El general están hablando de política ya. Sí. No, dejémoslo, dejémoslo. Ya. Ya, ya. A ver, Tocayo. ¿Qué hay para esta semana terrorífica ahí con esas historias que estamos esperando? Como lo decías, ¿te acuerdas de hace algún tiempo? Nos sirven para escaparnos un poquito de este calvario llamado vida, como tú lo acabas de decir. O sea, ya no es que sea totalmente un calvario. Sí, pero se entiende. El calvario judicial. No, claro, claro. No, pero se entiende. De repente, como decíamos, este es un escape de todas las cosas que pasan en el diario vivir. Como decía antiguamente la oración a la Virgen María, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. Mira. Mira. ¿Ah? Sí. Es de eso, ¿no? Te admito que no, te admito que no. Esa era la de la Virgen María, ¿no? No, esa era... La de la Virgen María, ¿no? Parte del... de una de las oraciones a la Virgen del Carmen, pues. Ah, ahí está. Yo apenas... Ahí clamamos los desterrados hijos de Eva. Ya. Ahí, ahí, ahí. Vámonos con la primera. A ver, vamos por allá. A ver. Escuchando la historia de la calle Doctor Tornol, que tú sabes que está ligada, obviamente, a lo que fue el antiguo manicomio de Santiago. Perfecto. Por ese barrio. Ajá. Me acordé cuando pololeaba con un chico de la misma calle. En esa casa penaban de una forma que no te cuento. Desde manos en las ventanas, olores a flores secas durante la noche, ruidos provenientes de las paredes y sombras que cruzaban por todos lados. Lo más que ahí fue en Halloween, cuando volvimos a la casa de una fiesta, y en plena... ¿Cómo lo decimos? Faena. Ok. Comienzo. Ok. Sí, sí, sí. Él se queda quieto. Frío. Pálido. Mudo. Y con los ojos abiertos de par en par, mirando a la puerta, diciendo que alguien se había asomado por ella. Miró y se fue. Tuvimos que parar todo. Ah, claro. Él se quedó dormido. Yo me vestí. Recé. Ojo. E hice una limpia rápida para volver a dormir. Mi ex estuvo días aterrado. Y no quería que lo dejara durmiendo solo. No, pues se entiende. Saludos, obvio. Saludos, muy bueno el programa. No hubo así. Enfrentarse con lo paranormal así, descarnadamente, te deja, bueno, pasmado. O sea, lo que antes se llamaba el famoso pasmo. No, o sea, aunque yo creo que vaya a una, ¿cómo se llamaba? No sé, yo creo que aunque me vaya a meter a un lado buscando algo paranormal, lógicamente me va a impresionar igual. Así que imagínate si no voy preparado. Pero yo creo que, ¿sabes qué? La amiga acierta en algo. Cuando esto es, nunca mejor dicho, en la intimidad de tu hogar, te pega el chicle. No, claro. Es como la parte del hecho paranormal en sí, es una violación a tu intimidad. Bueno, de ahí lo que tú siempre has planteado, Tocayo, que muchas veces las personas tienen curiosidad por el concepto de la psicofonía y todo eso, que tú dices, por ningún motivo, hágala en su casa. Absolutamente, güey. Claro, por algo es. No anden llamando cosas. École, que queda después el portal abierto y, bueno, sabemos ya las consecuencias. Sí, güey. Ahora bien, dejo la anécdota. Esto ocurría en Cayo Estornol, en una calle colindante con lo que había sido el ex manicomio de Santiago. Vámonos con la segunda. Hola, César. Soy Cristian, desde la Comuna de Constitución. Hace pocos días tengo unos sueños que no me dejan tranquilo. Sueño con mi abuela, que la voy a ver al cementerio, a visitarla, y en eso, fuera del nicho. Pero lo más extraño es que la veo como si estuviera meses dentro en proceso de descomposición. Trato de ayudarla a que esté mejor acomodándola. ¡Guau! ¡Ay, qué perturbador algo así, oye! ¿Qué te digo? Sí. Es tan real el sueño que incluso sentí el olor a la descomposición. No sé qué sea y qué significa el sueño. Si me puedes ayudar, ya que los cementerios de acá no los abren aún, esto me tiene muy tranquilo. Este sueño lo tuve el día que ella estaba de cumpleaños, en donde cumpliría 102 años. Si me puedes ayudar a interpretar el sueño, gracias de antemano. ¡Guau! No soy muy optimista, pues. ¿Qué querés que te diga? ¿Y cómo te digo? Yo tuve una... La imagen, uno se la imagina y la verdad. ...terrible, claro. Claro. Ahora bien, primera cosa, yo no entiendo por qué Constitución todavía no es de su cementerio. Yo creo que no hay motivo alguno para que esto suceda, primera cosa. Lo otro, y lamentablemente, como te digo, tuve una conversación previa con este corresponsal, para incluir más datos, para darle una interpretación más certera, y por ahí detectamos que su abuelita le hacía la magia blanca. Ya. Y a su vez, que su abuelo tenía pacto con el Tata Maramaya. Entonces, lamento decirlo, pero le dije, Cristian, creo que en el fondo el mensaje que te está dando tu abuela, a través del mundo de los sueños, es que, digámoslo de un modo optimista, está en un lugar donde está purgando algunas cositas pendientes. ¿Por qué? Porque acuérdate que, yo siempre lo he dicho, no existe la magia blanca o negra, existe la intención que tú le pongas a la brujería. Ya. Pero la brujería es una sola, y al ser una alteración del orden establecido, digamos que está penalizada por el jefe. No, sí, sí, sí. Así de simple, no más. Pero, paciencia y ojalá que todo se dé buena forma. Te acabo de enviar el primer audio de la noche, amigo mío. Ya, déjame moverme. Vamos a ver acá. ¿Dónde estás? Que aún no llega el primer audio, pero aquí ya va a llegar. Espérame. ¿Seguro? ¿Me lo mandaste a mí? Porque aún no llega nada. Sí, ¿ah, sí? Ya. A ver. No, esto es rarísimo. Mira, eso sí, me parece como una rayita, así que parece que... Ah, ahí llego. Está medio de vilucho. Sí, sí, ahí llego. Ahí llego, ahí llego. Ya, lo tenemos, tocayo. Vamos para allá. Vamos. Mire, don César, lo he escuchado. ¿Ves qué pasa a esa altura de... A ver, esto viene siendo... Talca, Curicó... Hasta por ahí se escucha, pero espectacular. San Fernando para acá. Más acá ya... Justo anoche estaba terminando el programa cuando... Cuando ya se me cortó la señal. Ya venía llegando casi a... Acá... Linares, pasado Linares, por ahí. Pero, bueno. Bueno el programa. Esta historia que le mandé anteriormente es verídica. Bien verídica. Tengo otra. Bien buena también. Entonces le voy a dejar el tiro. Mi suegro había fallecido. Dentro de esto, mi suegra quedó sola en el campo. Ella era un campesino. Él muy aferrado a su campo, ella también. Con sus animales y todo. Lo que implica ser un campesino, ¿cierto? Él falleció a los 74 años. Y como quedó mi suegra sola en el campo, hubo que ir a... A cuidarla unos días, que se yo. Como para que se empezara a acostumbrar de que se había quedado sola. Porque ella no... ¿De adónde la íbamos a sacar del campo para traerla a la ciudad? Eso sea mucho. Teniendo ella su casa en el campo y teniendo su casa en la ciudad. Mi suegro siempre fue bien prevenido. Pasó de todas sus cosas. Y... Bueno. Me tocó... Le tocó a sus dos yernos que tenían en la casa, que era mi cuñado, mi concuñado y yo. Los dos los turnábamos para irnos a cuidarla. Dentro de esas noches, creo que fueron las primeras noches del primer mes. Me tocó a mí. Dormí en la pieza donde él se veló. Y una de las noches... Durmiendo, igual que cualquier día que uno duerme, es cierto, en su casa o en cualquier lado. Bien normal. De repente, me tocan la pierna y me despiertan. O sea, yo creo que a varias personas la han despertado tomándole la pierna. Así como decir, oye, despierta, una cosa así. Pero en esta oportunidad fue solamente el movimiento. Me tomaron la pierna con una mano grande, se sintió. Una mano grande y me despertó. Y yo digo, ¿qué pasa? Le pregunté yo a quién me despertó. No hubo respuesta. Oscuro en el campo. Me levanté, prendí la luz, nada. No había nadie, nadie. Me quedé totalmente quieto. Ver qué pasaba. Y en la otra habitación que dormía mi suegra, empecé a poner atención. Mi suegra arrancaba a verlo. O sea, ella dormía, pues dormía, dormía. Me sentía. Dormí. Yo total. Volví a apagar la luz. ¿Qué pasa entonces? Y en eso pasaron unos par de segundos y empiezan a ladrar a los perros. Y yo, aquí, alguien me despertó, obvio, alguien me despertó, pero no era alguien, una persona. O sea, se me fue al tiro la mente que era mi suegro. Él era muy cuidadoso, como le dije, de sus animales en el campo. Y existe mucho esto de que andan robando animales, que siguen los cuatreros y todo esto. Y justamente, y estos pillines en el campo andan trayendo una perra para poder engañar a los perros, que están de dueño de casa. Y justamente ladraron los perros, salgo a la puerta, con la luz abagada, y una perra andaba medio brillando ahí en el lugar. Una perra grande, tipo pastor alemán. Me agacho a tocar a la perra, la perra se arrancó, obvio si no me conocía. Se arrancó, y al agachar me veo en el horizonte, en el campo, se forma un horizonte con la luz del cielo, ¿cierto?, y lo oscuro del campo. Y se ven las cabezas de la gente, que van pasando como se me ha agachado. Ahí ya prendí todas las luces de la casa, prendí las luces del patio, ¿cierto?, los perros se acercaron a mí también, los de la casa. Y los animé también a los perros, como a seguir a esta gente para allá. Entonces yo atribuyo esto, que me despertó mi suegro, para que aquí había ido yo al campo, ¿cierto?, a cuidar a mi señor, o sea, perdón, a mi suegra, porque tenía, ¿de parte quién?, de mi señora, para cuidar los intereses, ¿cierto?, porque andaba gente que quería robar. Eso, un saludo, me gustó mucho su programa, que esté bien. Hasta luego. Oye, que notaba, que buena historia, ¿eh?, bien. Buena historia, estamos bien. Bien, ahora bien, más que el hecho paranormal en sí, eh, quiero aprovechar de hacer una reflexión, respecto al tema de la gente que se queda sola en el campo por diversos motivos. En el fondo es un fenómeno que está ocurriendo mucho, no es nuevo, yo te diría que desde los 90 que se viene dando, que, bueno, básicamente, los hijos parten a la ciudad, eh, los hijitos quedan muy arraigados a la tierra, y no se quieren ir en sus casas. ¿Por qué se entiende por una parte? La tercera edad, cuarta edad, y están solitos en sus casas. Como te decía, por un lado se entiende. Y lamentablemente el mundo ya no es el mismo. No, para nada, para nada, para nada. Entonces, de hecho, yo te he contado una experiencia muy personal, amigo mío. Yo tengo una madrina, mi madrina, que es hermana de mi madre, que ya está empinada sobre los, eh, 88 años. Mira. Y vive sola. ¿Sola? En el campo. No, obviamente, por motivo, obvio, no voy a dar su ubicación. No, no, no. Pero, para mí es impresionante. Obviamente que hay una familia que la apoya, todo lo que tú quieras. Claro. Pero es la... Finalmente... La decisión de ella, de quedarse en su lugar. La decisión de ella. Claro. Y uno dice... Es donde pasó. Si en nuestra parte puede estar mejor. Con su marido. Pero no. Se quieren quedar ahí. Y se quiere quedar ahí. Sí. Y es una... Este es mi lugar. Paraspraseando a... A Neruda y Escármeta. Ajá. Una ardiente porfea. Claro, ardiente paciencia, sí. No quieren salir de ahí. Es que, como te digo, para ellos... Mucha gente está viviendo la misma situación con sus padres. Que ponte tú, tú, que ellos... Te digo, me pasa lo mismo con los papás de mi señora, con mi suegro. Ellos están en un barro que se ha vuelto no tan... Se ha vuelto peligroso ya. Y les decimos, oiga, tienen un terreno grande, lo pueden vender, no sé, podrían tener una casa pequeña, un departamento, un mejor lugar, no sé. Pero para ellos es... Es que, ¿saben? Esto nos costó tanto tenerlo, este lugar. Lo hemos construido. Lo hemos levantado. Aquí se crearon nuestras hijas. Para nosotros es importante. Este es nuestro lugar. A pesar de que afuera tal vez la cosa esté mala, todo lo que quieran. Pero para ellos es su lugar. Y aquí... Así es. Y yo creo que tú también lo has escuchado. Aquí solo van a sacar con los pies por delante. Es la típica que dicen las personas mayores. Fíjate que más allá entonces del hermoso relato paranormal que nos envía nuestro amigo... Bien descrito también. Sí. Me gusta mucho eso. Y hago hincapié sobre eso. Claro. Hay mucha gente... Sí. En la tercera y cuarta edad... Claro. ...que está solita. Y que no quiere porfiadamente cambiar su ubicación. Porque es su casta, porque es su terreno, dice. Claro. Y no lo cansa. Yo he forjado esto, dicen. Con mi marido o mi esposa que ya no están, no sé. Forjamos esto. Aquí se crearon ustedes. Este es nuestro lugar. Y si nos pudieran enterrar aquí, ojalá nos enterraran acá, dicen ellos. Que, como te digo, por una parte no sé si es por fía o está mezclado. Pero... Porque también... No digo que ahora las cosas se ve más fácil. Pero costaba tanto tener algo propio antes que para ellos... Absolutamente. Estamos hablando generalmente de casas que... Puedo poner el caso de San Miguel, que si yo lo espejo... Son casas, Cerro Navia, Budahuel... Son casas que ellos mismos edificaron. Y tal cual. O sea, olvídate del arquitecto. No, no, no. Eran casas que ellos mismos hacían. O sea, compraron el terreno... Comunitariamente. Y de cero empezaban a hacer todo. Absolutamente. Sí. Le mandé un segundo audio, señor. Ya, señor. Ya, señor. Aquí lo buscamos. Bueno, aprovechando, Gallo... Sabemos que muchos de esos adultos mayores nos privilegian con escuchar hasta ahora. Así que un gran saludo para ellos también. Que muchas veces... Absolutamente. ...esta transmisión logra ser una compañía... Yo lo primero les pido... ...de sus recuerdos. Sí. Yo no les voy a decir que no voy a estar sobre sus decisiones. Pero lo primero les pido es que tengan sus teléfonos de urgencia. Exacto. Y que sepan usarlo rápido. Sí. Un favorito, un teléfono favorito. Hay que llegar y apagar, no sé, una cosa así. Lamentablemente, especialmente Santiago, está muy inseguro. Ya. Tenemos el otro audio, Tocayo. Aquí lo escuchamos. Aquí va. Vamos con él. Hola, Césares. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ojalá estén bien. Y la verdad, el último programa, el de la semana pasada, estuvo buenísimo, viejo. Sí, y las historias, los audios estuvieron, pero súper buenos. Hay que decir, van cada vez mejor, muchachos. Les escribía para... O sea, perdón, les grababa este audio para enviarles otra historia. Esta historia no es mía. Es de mi abuelita. Mira, esta historia ocurre en la década del 50 aproximadamente, en la ciudad de Nueva Imperial, aquí a 30 kilómetros de Temuco, en la región de la Araucanía. Mira, les cuento un poco el contexto. Mi abuelita es una mayor de siete hermanos, y mi bisabuelo era maderero. Tenía su campo, explotaba su madera, su banco cerradero, etc. Y en la casa, una casa antigua donde vivían, vivían todos ahí, al frente estaban las bodegas y el sitio donde guardaban la madera encastillada, que se llama. Que eran los palos, digamos, los armados, o sea, los armados, lo que se llaman los castillos de madera. Mi abuelita, como eran hartos hermanos y, aparte, había más gente en la casa, mi abuelita dormía con la hermana que la sigue en edad, la María, que se llamaba, perdón. La cosa es que ellas dos dormían en una pieza que estaba, andaba, digamos, frente a la calle. Y frente a la calle, cruzando la calle, mejor dicho, estaba en una de las bodegas con los garages donde estaban todas las cosas donde se trabajaba la madera. No había un banco cerradero, si la memoria no me falla. Por lo menos ahí no lo tenía, creo que eso lo tenía en otra parte más lejos. Pero sí habían camiones donde transportaban la madera, había herramientas, habían, por ejemplo, cadenas para cuando, cuando en la montaña donde tenía los campos mi bisabuelo, había mal tiempo, el camino estaba malo en ese entonces, entonces ahí tenían que ocupar las cadenas. Y otras cosas para subir. Todos son implementos. Entonces, mi abuelita dice que se acostaron, antes de la luz de que era hasta, creo, cierta hora solamente, después ya se cortaba, por lo que me comentaba mi abuelita. Y entonces, su hermana, con la que dormía en la pieza, con la que compartía pieza, ella llevó un fuentón con frutas y unas revistas que eran de la época, digamos. Entonces, leyendo, comiendo las frutas y después ya se quedó dormida. Mi abuelita, que siempre ha tenido problemas de sueño, dijo que estaba entre dormida, despierta, cuando en eso siente ruido, dice, que venía, provenía del frente. Como en esa época no, no habían tanto carrete, disco, etc. Se escuchaba clarito en la noche porque no andaba nadie. Y entonces escuchó cosas del frente y despertó, pero de una, y empezó a escuchar, a escuchar. Y los ruidos eran igual a cuando están las faenas y todo lo que es el trabajo en el día. Vale decir, sentía gente murmurando, conversando, no podía entender lo que decían, digamos, en detalle tan fino o no, pero escuchaba todo eso. Escuchaba los ruidos de la madera que la ponían en los camiones, etc., que la subían a los camiones, la cargaban, los ruidos metálicos de las herramientas, etc. Y mi abuelita estaba despierta con ojos gigantes, digamos, pero tenía tanto miedo que no se atrevía a mirar por la ventana. Trató de despertar a su hermana, pero no hubo caso. No podía encontrar a mi abuelita, su hermana tenía el sueño súper pesado. Y estuvieron así, dijo, harto rato, dijo, hasta que ya cuando empezó a aclarar, dijo, serían las seis de la mañana, seis y tanto. Mi abuelita dijo que ahí recién, dijo, todavía asustadísima, no podía ni moverse siquiera, dijo, se hizo eterna la noche. Dijo, a esa hora, a todo esto, todo este tema, partió, dijo, como a las once, doce de la noche, más o menos. La cosa es que, cuando empezó a aclarar, en la mañana, como a las seis de la mañana, más o menos, mi abuelita dijo que siente un grito fuerte, alguien que dice, ya, vamos. Fue como el final, sintió un movimiento, y sintió como los camiones se echaron a andar, y salieron. Cerca de ahí había un puente, que era parte del camino que se recorría, para ir hacia el campo de mi abuelo. Mi abuelita dice que hasta, incluso sintió como el camión salió, digamos, de donde estaba, dijo, del garage, de la bodega, salió, fue hacia el puente, lo sintió como lo cruzó, las tablas del puente, como sonaron todo. Y dijo, el día siguiente, fue a ver, y no, obviamente no había nada, estaba todo en su lugar. Estaba todo tal como estaba el día de la tarde anterior. Siempre ha tenido la duda mi abuelita de qué significa eso, qué fue eso, qué pasó. Cuando yo viví en Chiloé un par de años, pregunté a una persona de ellas, que sabía más o menos estas cosas. Me dijo, mira, puede ser, dijo, que en algunas partes se habla de que trabajan de día y también trabajan de noche. que es cuando hay ayudas, digamos, de otra índole, vale decir, ciertos tipos de pactos y similares, que es una suerte de doble trabajo. Por eso se obtienen las riquezas y fortunas tan rápido. Mi abuelo era súper católico, así que lo veo difícil. Pero su papá, vale decir, mi tata al abuelo, el viejo de la puta madre, no era muy católico que digamos, y hay harta historia, de hecho él sabía mucho de este tipo de cosas. Entonces, pensamos, en relación a eso y a otro tipo de, y a otros sucesos que han ocurrido, historias, digamos, de la familia, que después les voy a contar también, que son bastante interesantes, pensamos que por ahí puede haber habido cierto tipo de pactos. Puede que no, digamos, un pacto con un demonio, con el diablo, por su alma, etcétera, pero de alguna forma. Esta misma señora de Chiloé me comentaba de que los pactos no necesariamente son por el alma de uno para recibir beneficios, sino que pueden ser, digamos, por, no sé, por la felicidad de sus hijos, ese tipo de cosas. Eso, muchachos, después les voy a enviar otra historia. Que estén muy bien, un abrazo, cuídense mucho, sigan haciendo un excelente programa. Chau. Gracias, gracias. Oiga, Tocayo, yo por ahí pasó el caleuche, me pensé que... Pasó el caleuche volador. Se pasó. Lo sentí muy fuerte, pensé que se le iba a quedar encima de la casa. Nunca falta la cita. O sea... Es que sonó muy fuerte. A esto, ¿qué hora es? Es la una con treinta y uno ya, casi treinta y dos. ¿Qué explicación me hay a esto? Oiga, es que son muy fuertes. Oiga, es que son muy fuertes. Se pasó, son muy fuertes. Sí. Ya, aquí la historia del corresponsal. A ver qué... Ya, pero una pequeña reflexión solamente. Sí, por supuesto. Bueno, a todo esto, bueno. Primera convocatoria de la noche. Por favor, chicos, si tienen historias como esta, audios, no necesariamente ustedes mismos, pueden ser recogidos de internet, recogidos de sus abuelos, abuela, del viejito del barrio, de sus compañeros de trabajo, amigos, familia, háganles llegar, por favor, al WhatsApp, más 569-775-73995, o cuéntemela, al Instagram, arroba César Parraguía, o al Twitter, arroba César Parraguía. Dicho esto, mira qué interesante, ¿eh? Obviamente que esta es la definición misma de la campana y la realidad. Quedó ahí la casita en medio de la de la campana y la realidad. Porque obviamente que estos no son duenes ni fantasmas, po. o sea, ya cuando uno escucha un grito en la noche, entonces ya la llorona, la viuda, qué sé yo, el perro negro, también, pero perdóname, ¿camiones fantasmas? Sí. ¿acerraderos fantasmas? No, aquí hay alguien que se pone con la utilería, ¿y quién es ese alguien? El, pero al mí está cósmico, el super espectro, llámelo como usted quiera, que te mete dentro de esta jugarreta de espacio-tiempo. ¿Verdad? Así que, muy buena la historia. Sí, súper. Vas a meditar respecto a la a la naturaleza holográfica de estos fenómenos. Sí, súper, se pasó, muy bien. Así es. Más audios, por favor, de verdad que se aprecian mucho esos audios que llegan. Sí, se vienen más audios, se vienen más, y es más, que me asesores con unos videos que me llegaron. A ver, veamos, claro, escuchemos. Viven un par de historias y nos vamos a los videos. Dale, dale, súper. A ver, ahora César, buenas noches, mi nombre es Carlos y trabajo de guardia nocturno en una residencia sanitaria en el centro de Santiago, en el centro de Santiago, en plena Alameda. medio transparente o en el sector del ascensor, el cual se ubica a más o menos 10 metros del fondo del corredor. cuando le dejé la encomienda a la persona, cuando le dejé la encomienda a la persona, me devolví por el corredor, encaminó a un ascensor, con la chica de saber qué era lo que vi. Pero cuando llegué, no había nada ni nadie. Cuando entré al ascensor y apreté para regresar al piso 1, yo pensaba que decía apreté cachete, no, apretó el botón del ascensor. Escuché como si alguien estuviese hablando, pero no se podía entender nada. Buena historia. Y de hecho, pequeña reflexión. Sí. ¿Tú te das cuenta, César Peña, el folclor post-COVID que va a surgir? Claro, porque si lo comentaba más o menos. Todas las historias que sucedieron en la presidencia sanitaria. Sí. Todas las historias que sucedieron en casas de particulares que tuvieron la gracia de perder a su gente por los rituales sanitarios mal hechos. Sí. Yo te digo, te lo habéis firmado. De aquí a cinco años, va a haber una serie de folclor COVID, de historias post-COVID, películas obviamente, pero también va a haber una serie de solicitudes de inhumaciones. Mmm. Quiero saber si efectivamente la persona que sepultamos dentro de esa bolsa plástica Claro. Era mi padre, era mi madre, era mi hermano, era mi hijo. Eso se viene. Sí, porque, bueno, los autores lo saben también, o sea, en el peor momento de la pandemia entraba la persona al hospital, a la clínica, a donde sea, y yo ya no lo vi más y me entregaron un ataúd sellado donde iba adentro supuestamente mi familiar. Excepto el perla chico, po. Ah, bueno. Que quiso ver a su tío. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo, ¿no? Sí, me acuerdo, sí. Sí. Pero, pero, ¿es el tema? Sí, pues. Sí, pues. Así que, pues le digo eso. Un folclor muy poderoso, un folclor oral, obviamente. No, y también. Tocayo, perdona, me recuerdo incluso auditores que acá no, en el peor momento de la pandemia también te reitero, auditores que se confesaban un poco, no sé confesar, se desahogaban acá en la, acá en la noche, muchas gracias por esa intimidad, en que muchas veces decían, me acuerdo precisamente de un auditor, que él estaba muy complicado porque su mamá murió del, del bicho, lamentablemente, entonces él estaba complicado porque decía, chuta, yo ingresé con mi mamita y después no la pude ver más hasta que me entregaron el, el, el cajón. Claro. Entonces él se decía, ella habrá creído que la dejé botar, ella, cómo habrá pasado sus últimos momentos, se habrá sentido sola, entonces tenía esa carga personal muy grande, me acuerdo, de sentirse, entre comillas, culpable, aún porque pensaba que ella, o creía que ella se sentía sola, sin saber ella, claro, que ya estaban ahí fuera todo el rato, pero como no la podían ver, tenía esa carga, me acuerdo, entonces probablemente también muchas personas empiecen a sentir eso, tal vez los familiares los vengan a visitar para decirle tranquilo, tranquila, estoy bien, no sé, tú dominas más ese ámbito. Sí, o sea, por lo mismo te digo, en el fondo, es tan necesario que los ritos funerarios sean cumplidos en orden, tú sabes perfectamente, hemos hablado miles de veces del tema, no me voy a morir hasta que no lleguen todos mis hijos, pero finalmente había gente que era inconsciente y que no murió en realidad a su familia. Primera cosa, el tema de la ausencia de un velatorio como debe ser, que le permita al difunto darse cuenta es una realidad y así vamos sumando, o sea, la indignidad a la bolsa plástica, etcétera, va a haber una oleada de historias de fantasmas post-COVID. A eso me refiero con un folclore tal nuevo y una serie de cosas que van a suceder también en el mundo real, como las innovaciones que te pongo sobre la mesa. Como tú dices también, Tocayo, quizás cuantos que no se han dado cuenta que se fueron por el COVID, quizás, no sé. Absolutamente. Sí. De hecho, esto no va a ser solamente en Chile, esto va a ser mundial. Ah, claro. Claro. Te voy a mandar dos videos. Vamos a ver si podemos, ¿qué podemos hacer con eso? Eso, si podemos graficar a la gente lo que estás viendo. Ah, ya. Pero primero, dejar de la introducción. Ajá. A ver, esto lo mandó el amigo Reinaldo. Ajá. Él es de con con si mal no recuerdo. Ya. Te lo voy a confirmar al tiro. Ajá. al tiro. Nunca van a dar el premio de periodista con con buena calidad así como Iván Valenzuela. Al tiro. Al tiro, eso debe venir del disparo instantáneo, no sé, se imagina. Obviamente. Algo así, claro. Al tiro. Al tiro de... Efectivamente. Claro. A ver. Reinaldo, efectivamente, de Concon, dice buenos días. Bueno, con la hora en que me lo envió. Sí, sí, sí. Un guardio me envió estos videos. Son de la antigua cárcel de Valparaíso. Hoy es un centro cultural. Uy. Ah, ya, veamos, veamos, escuchemos el audio ambiente. Sí. A ver si se escuchan algunos ruidos extraños o algo así. y aprovechamos a escuchar los tacos del guardia asustado. Ya. Aquí va el primero. A ver. Me va a dar un poco más volumen. Ya, ahora sí que no hay nadie. Era eso. Sí, era eso. Espérate, 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 espérate. Dímelo. La musicalización te da la impresión que es del lugar o es parte de la edición del video. No, la música debería ser del lugar. Entonces, solo raro. ¿Por qué? No, solo. Pero es que a él le llamaría la atención que hubiese música. Debe ser tal vez algún computador andando, porque como dice de un centro cultural, tal vez queda alguna música funcionando. aunque no debería. Él dice al final que no hay nadie. Que no hay nadie. ¿Quién produce esa música? Por eso te preguntaba, ¿no es que el video esté musicalizado? No, 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 Escuchemos de nuevo. Ya. De hecho, él no está dentro... A ver, si no hay nadie. Sí. A ver, en un momento y ahí, claro, si subieran el video a alguna plataforma, YouTube, todo lo que quieras, él, alguien podría interpretarlo y decir que se ve una figura y no, es que él se ve en el reflejo de un vidrio, por si acaso. Acabo de dar cuenta de aquello y en el reflejo del vidrio, claro, él muestra hacia adentro de una habitación y sí, no hay nada y él vuelve, hace un paneo, como se dice, una vista general y ahí es donde dice él, no hay nadie. Es el video. Por eso recurre a tus conocimientos auditivos, mi querido, sus sospechos. Aunque ojo, si ya nos ponemos bien abogados del diablo, te puedo grabar un audio ambiente, te grabo este video y después en edición hago encajar los dos y puedo decir que el audio era ambiente. Ya, estamos de la buena fe entonces del coro. Sí, 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 por eso te digo, pero si yo no... Él quiere resaltar que está solo y se escucha esa especie como... ¿Cómo llamarla? Esas notas... No sé si música, pero sí, esa extraña melodía. Ahí veamos si el segundo video nos clarifica la situación. Voy el segundo. Ya, eso me es raro. Ya, ¿qué pasaste? Sí, eso ya me... Ahí, ¿qué querés que te diga? Ahí es un poco más extraño. A ver. Vamos de acá. Ahí va. Nooooh. Te diría que es la misma melodía. Te diría que es la misma melodía. Sí, pero ojo. Otra parte de la melodía nomás. ¿Y qué si tal lo que sonaba como música en el primer video es como el coro, comillas, no sintonizado aún? Ah, pero aquí está el primer video. Y ahora sí, no hay nadie. ¿Y el segundo? El segundo va... A ver, mira, como te digo, siendo súper abogado al diablo, toca yo, me quise que es un centro cultural, ya. No te digo que puede que ocurra algo, sí, démosle la... ¿cómo se llama? El factor de la duda. El beneficio de la duda. Sí, sí, sí. Pero hasta... Me pongo en el lugar y yo podría hacer una broma. ¿A qué me refiero? Como es algo cultural, en una sala, dejo andando un computador o lo que sea, con una música, con un parlante, y busco una música que sea un poquito perturbadora. Y... Y hago eso. Porque los guardias, si bien tienen acceso a todos los lugares, sí, pero lógicamente no van a pensar que le pueden hacer algo así. ¿Me entiendes? Entonces, pucha, pensando, como te digo, travieso, podría perfectamente haber hecho eso. ¿Me entiendes? Hago lo que hacemos siempre, pues amigo mío. ¿Ah? Los voy a subir es más. Sí, dale. Para que... Porque también para que haya más datos. lo voy a subir a César Paraguía a mi Instagram. Eso. Sí. Para que la gente se forme sobre lo que pida. Porque yo te digo, solamente te lo estoy diciendo de los dos videitos cortos de 14 segundos que estamos viendo, pero más datos no tenemos. Y es más. Ese lugar, quizás que habrá sido antes, que es lo típico que tú... No, pues espérate, pues estamos hablando del legendario centro cultural que era la cárcel de Valparaíso. También, ese factor era importantísimo con lo que hemos aprendido contigo. Tenemos la carga cultural. Sí, 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 sí. Ah. De hecho, ya por el hecho de haber sido cárcel, para mí ya tiene carga. Claro. Con lo que hemos aprendido contigo. Pero, pero, habría que tratar de reconocer la melodía, probablemente. probablemente. Sí, eso. Vamos a hacer un ejercicio ahí con algún reconocedor de melodía. ¿De dónde? De melodía. Y me tinca que, claro, un recinto grande, entonces, ¿de dónde se genera la melodía? Que me tinca que eso era lo que andaba buscando el guardia, ¿dónde se generaba el sonido? Y hace ese recorrido ahí por las dependencias, que se nota que no hay nadie, al menos las imágenes que tienes tú, el video es cortito, se ve que no hay nadie, ¿ya? Entonces, porque claro, como te reitero, incluso pensando, puede que haya otra persona ahí y haga sonar el teléfono fuerte, como está en silencio. No sé, te digo, te invento, te invento. Por eso te digo, en el fondo, mira, voy a poner con un signo de interrogación. Penadura en su hecho cultural Cerro Cárcel de Valparaíso. Video 1 y Video 2. Tú lo has comentado alguna vez ya, si hubiese presencias que se quisieran manifestar y no lo pudieran hacer, no sé, quejándose, por ser súper vulgar para decirlo, ¿lo podrían hacer tomando quizás sonidos que quedaran en el ambiente, como en este caso músicas, que se hubiesen escuchado melodías? Todo es cancha. ¿Eh? ¿Por eso? Todo es cancha. Efectivamente, por eso es que, a ver, tengo un ejemplo, la mayoría de las instrucciones de audio, dígase psicofonía accidentales, se toman de la orilla del mar. Claro. El río del mar pasa a ser el río blanco. Eso mismo, por eso te digo, quizás la entidad, ya viéndolo de que realmente hay algo, se quiera manifestar, pero como quizás no obtiene la energía para hacerlo, ocupa sonidos que quedaron en el ambiente durante esa misma jornada probablemente, no sé. Sí, absolutamente. Uno aprende con usted, ¿eh? Vamos a, te vendré un mini audio. Ya. Gracias, amigo mío. Espérame. Te vendré un mini audio, o sea, este es una, este, este es una pequeña Pandora Paper. No sé qué. No sé qué. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a ver. A ver, vamos a escuchar. Aquí va. César, yo, ¿cómo estáis? Bueno, yo trabajo al frente del suelo de un mercado que está hablando el amigo en estos instantes, todos los días, gente, veo, viejo querido, yo trabajo en un local de comida donde me fueron a dejar el polero del pueblo fantasma, hermano. Y de hecho, ese día, cuando les conté, cuando me estaban entregando el polero del amigo, esa monja no era una monja. Y es cierto, y aparte de eso, hay dos animitas, hay muchas cosas más que he estado escribiendo ahora. Un abrazo, hermano, y ojalá, toma atención. Porque sí, es cierto. Me acuerdo de la monja. Ah, ya, esto tiene relación con un caso que hemos analizado durante varios capítulos de Pueblo Fantasma, que es el tema de el famoso supermercado levantado en la ciudad de Valdivia sobre o un cementerio. Ese que era un líder, me parece. Sí, pero, ah, me confunde y todo, ya, bueno, ya. Se lo había dicho antes, pues, si me acuerdo. Sí, un líder que está emplazado sobre un antiguo cementerio. Me acuerdo. Y o, además, el demolido hospital John Kennedy. Sí. Y un crimen patrimonial. Sí, sí, sí. O sea, el hospital John Kennedy era una de las tantas obras post-terremoto del 60 de la Alianza para el Periódico. Sí, se lo contaron. Que no sea directamente por tal cual. Por el presidente de Marras. O por John Kennedy o por Lyndon Johnson. Y que se haya echado abajo en el concho un crimen. Bueno. Y además, que, bueno, hemos contado historias, de hecho, le pasó a nuestro amigo Jaime Turra de Junco Polera que le estaban checando una polera por el sector. Sí. Y se le pareció una monja. Lo recuerdo. Que era por el sector del famoso supermercado. Así que, no deja de ser. No, para nada. Absolutamente. A ver, vamos con la próxima. Hola, César. Calera de Tango. Te cuento. Esto lo vio toda la villa donde vivíamos. Antes de viajar a los Estados Unidos, resulta que una noche me avisó mi vecina que justito arriba de mi casa había un ovni. creí que me estaba bromeando. Pues te cuento, así era. Había algo con muchos colores girando. Obvio, no estaba cerca, pero estaba arriba. en un cerrar de ojos desapareció. Al otro día ocurrió lo mismo en el sur de Chile. Muchas gallinas y ovejas amanecieron sin nada de sangre y con un mordisco en sus cuellos realmente horroroso. Mira, en Calera de Tango un ovni anticipó la aparición del mítico Chupacabra. ¿Qué le... ¿Cómo lo interpretas teórica? Del que sabe. A ver, yo, para serte franco, soy o era bastante escéptico respecto al Chupacabra hasta que tuve la oportunidad de conocer a dos testigos presenciales. Pero, a ver, el Chupacabra en el fondo todos tienen su imagen cultural del Chupacabra en la cabeza. Uno se lo imagina como un gris con alas, otro como un baguino con alas, otro como un perro con alas. Cada uno tiene su imagen cultural del Chupacabra, pero si tú le pides a alguien que dibuje un Chupacabra, no te van a dibujar dos iguales. Entonces, en el fondo esto lo desemparenta básicamente con una fauna derivada de las gárgolas, los modmans, hombres polillas, etc. Es decir, el Chupacabra ha estado con nosotros siempre. Desde los tiempos en que se le llamaba por ejemplo en Chile el Piuchén. De que tenga que ver, o sea, a ver, perdóname, yo no soy de los que cree que viene un ovni y dos gris medio chaviesos le sueltan la cadena a la mascota para que baje a comer y que son unas cuantas gallinitas y vuelvan la nave. No. Yo creo que sí creo en mi corresponsal. Creo que es lo que le pasó. Creo que efectivamente vieron este objeto volador identificado que no es sinónimo de nave extraterrestre. Ajá, sí. y que al día siguiente ocurrió este extraño fenómeno porque él ni siquiera dice que ocurrió en la misma localidad. Él vio el ovni en Calera de Tango. Lo vio toda la villa. Enhorabuena. No sabemos lo que vieron. Excepto que era una una cosa con muchas luces de colores girando. Nuestro testigo hace la asociación de que al día siguiente al sur de Chile no especifica dónde podría ser desde al sur de Calera de Tango hasta Aysén. Claro. Aparecen mucha gallina y oveja muerta. Entonces son dos sucesos que no tienen relación. Pero sí creo en la existencia interdimensional de ambos fenómenos. Pero no creo que estén relacionados. Ok, ok, ok. Sí, ese concepto o hace varias veces que no lo hace tiempo y no lo ocupabas el de la interdimensionalidad. Claro. Que probablemente sea la explicación a muchas cosas. Porque yo hablaba mucho de dimensiones paralelas. Ajá. Pero no tiene sentido. hubo. Si yo hablo de dimensiones paralelas no se van a encontrar nunca. Paralelas se encuentran. Interdimensional por este. Un cruce de dimensiones. Sí. Sí. A ver, el mismo corresponsal nos manda otra historia y dos audios. Vamos, pues. Mira, tengo una hermana que tuvo un sueño con una abuelita que vivía frente a su colegio. Esto es... Ah, no, el colegio se llama San Vicente. Parece que seguimos en clara de tango. Resulta que en sus sueños no te morí. Uy, esto es... Hoy día parece que el sello del programa es soñar con abuelita en actitudes inusuales. A ver. Ya. Una hermana que tuvo un sueño con una abuelita que vivía frente a su colegio es el San Vicente. En sus sueños veía a la abuelita con un traje de café y sentada en una silla. Mi hermana se veía lavando sus pies y estaba muy, pero muy helado. Helado, helado. La cosa es que el otro día mi hermana se levantó como todos los días y fue a su escuela y cuando iba llegando vio que había muchas personas entrando y saliendo de esa casa. Cuando se acercó miró que la abuelita estaba exactamente igual vestida como en su sueño pero en un atabuz había fallecido. Está buena. Buena historia. Oye, bien. A ver, espérate. Ajá. Bueno, ahí nuevamente lo que yo siempre te he dicho. Cada uno dentro de nosotros lleva una verdadera bomba nuclear espiritual llamada alma. Ajá. Cuando esa alma sale de su recipiente como en el caso de esta abuelita manda una onda de choque que es capaz de cubrir toda una pequeña ciudad. por ende de algún modo la hermana de nuestro corresponsal captó con su antenita lo que estaba pasando. Es como si la abuelita le mandó una señal a toda la ciudad. Quien tenga las antenitas adecuadas va a captar esto. Ahora bien, en una vez la abuelita a su vez también había visto pasar el hermano nuestro corresponsal quizá en un momento le encontró una niña especial una niña linda que se yo educada sí está bien llega el momento de la muerte ella es una de las elegidas para recibir el mensaje como lo recibe mostrándose ella con el mismo con la misma ropa con la que va a ser sepultada y bueno el tema de del lavado de pies obviamente que con eso le quiere indicar que ya no tiene el calor de los vivos claro que sus pies están textual helados helados oh buena historia sí bien 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 vamos a ver qué pasa con los audios espérame reitero mientras César Peña recibe los audios suficientemente una historia así de fascinante hágamela llegar al más 569 775 73 995 o al instagram o al twitter arroba César Parraquía mientras justo a segundos de las 2 de la madrugada pasaba ahí el amigo que le guste ya ve espérame ya me entiendes ahí ya ahí ya llegó tocayo tenemos 3 audios que mi vecino José Luis no 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 es tan vecino que había dos cuadras no lo escucho es como si volara a mi nomás ya tengo los 2 audios tocayo de 3 minutos y de 1 de 18 voy para allá hola César cómo estás saludarte y felicitarte por tu gran programa muy bueno bueno acá va mi historia una de mis tantas historias porque tengo un montón de historias pero no soy muy buena para hacer audio pero bueno aquí sé que sale más entretenido que toda la comunidad escuche y obvio debe de no más amiga de a ver o sea sepa de lo que se trata mira te cuento hace unos años atrás yo vivía en Calera de Tango una noche después que mi esposo se fue a su trabajo porque él es músico yo me quedé sola en casa haciendo mis cosas después me fui a atender al lado de mis hijos que dormían en aquel tiempo ellos eran pequeños de 3 y 6 años resulta que yo siempre esperaba a mi esposo aunque me dieran las 4 de la madrugada siempre lo esperaba despierta con un ojo abierto y el otro cerrado y resulta que esa noche yo sentí que estaban tratando de meter llaves en mi puerta de calle la hora era más o menos las 3 de la madrugada te lo digo porque más o menos después que ocurrió todo esto tomé la hora cuando llegó mi esposo llegó como a las 5 o 4 y media a 5 de la madrugada pero bueno la cosa que me levanté y adivina me encontré con un hombre de sombrero de copa una capa todo todo de negro zapatos de charol y te juro te lo prometo que es verdad en ese momento exacto cuando le grité que haces ahí bueno voy a decirlo CTM era la forma para expresarme para porque me dio un susto me dio un no sé sentí mucha mucho miedo ese hombre o esa figura desapareció lo más terrible para mí fue cuando vi me vi me miré en el ventanal con mi brazo estirado porque había abierto la ventana para 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 decirle que estaba haciendo ahí en mi puerta pero eso como te digo se desapareció esa fue mi reacción y y el miedo que me provocó fue enorme prendí todas las luces de la casa y me puse a rezar a rezar mucho el padre nuestro hasta hoy tengo plena seguridad todo fue muy real y no fue solo a mí muchos vecinos lo vieron en sus casas tengo muchas más historias después de esta pasaré a otras atentamente linda bien 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 se le agradece mucho tú sabes no puede haber una visión de pueblo fantástico sin la inefable aparición del hombre del sombrero tal cual tal cual o sea no es como no sé yo mira un día vamos a hacer un especial de del inicio de la gran tribulación pero estos pequeños demonios se están haciendo cada vez más presentes vamos con los chavos aquí va César hola aquí te mando otro de mi historia esto ocurrió en Calera de Tango te cuento esto lo vio toda la villa donde yo vivía antes de viajar para 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 por favor si mira a propósito del ovni yo escuché tan buenas historias que le pedí a nuestra corresponsal que por favor ya leímos la versión texto le pedí que por favor nos contara la aparición del ovni en audio en audio para tener más detalle ya pues porque que lo vea toda una villa para mí es encuentros cercanos del primer tipo pero con tuti tal cual vamos aquí vamos César hola aquí te mando otro de mi historia esto ocurrió en Calera de Tango te cuento esto lo vio toda la villa donde yo vivía antes de viajar a los Estados Unidos resulta que una noche me avisó mi vecina que justito arriba de mi casa había un ovni y yo pensé quien estaba haciendo una broma pues te cuento así era había algo con muchos colores girando sobre en el cielo pero igual justo ahí en mi casa no estaba cerca pero estaba arriba de estaba era como no sé era una cosa que yo lo veía arriba de mi casa en un cerrar de ojo desapareció mira al otro día en las noticias salió aquí en el sur de Chile gallinas y ovejas amanecieron sin nada de sangre y con un mordisco en sus cuellos realmente algo horroroso que da mucho miedo y bueno yo sé que tú crees todo lo que te cuentan todas las historias pero esto me ocurrió y no sé por qué siempre me han pasado cosas también te voy a contar otra cosita más pero ahora va en otro audio ahí está mira ya ahí está la moraleja entonces mucha no me dijo que tan al sur había sido la operación de Chupacabra pues nuevamente nos queda la duda si fue al sur de Calera de Tango o fue en Aysenpo también de Calera de Tango el sur es una zona muy extensa pero perdóname yo veo esta historia del Omni más relacionada con la campana de la realidad de nuestra amiga que nos contaba la historia de la cerradera al comienzo que con naves de ocho mundos que nos venga a visitar de hecho no te hice un alcance el otro día creo que se lo dije a Nico Estañero a ver pero te lo voy a comentar a ti también Sosar Peña sí sí dale dale te has fijado que la gente siempre hace mención de que está mirando un Omni etcétera luces de todos colores y de repente siempre se habla de que se retiró del Omni a una velocidad predigiosa sí 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 yo te pregunto a ti como experto también en sonido algo algo cualquier cosa que se desplace a cierta velocidad dígase un avión comercial un avión de combate especialmente un avión de combate tiene que romper obligatoriamente la barrera del sonido con un entallido sónico ¿cierto? claro en nuestra atmósfera sea lo que sea cualquier objeto tangible digamos así es cualquier objeto físico independiente de su propulsión debería romper la barrera del sonido ya entonces ¿qué pasa? ¿qué hacemos con estos objetos que no producen estallido sónico? ¿será que son una proyección? a eso voy esto tiene que ver más con la campana del silencio con una representación holográfica de la realidad más que con un objeto tangible a ver pero toca ya ya que estamos ahí ¿existen registros de que algún objeto terrestre hubiese chocado con algún objeto de estos? déjame pensar vamos a una revisión rápidamente mi acción mental de que han puesto ahí sería la prueba de que un objeto físico digamos de que han puesto en riesgo la seguridad aérea eso sí de que lo han seguido pero de que ha habido una colisión desafío a alguien que me mande un caso donde ha habido efectivamente una colisión entre el intenso tráfico de ellos mundial y uno de estos objetos ¿estás seguro que no? porque tenemos registros y de eso lo hay hasta yo sé eso de relatos en los cuales tanto de las fuerzas armadas las fuerzas aéreas tanto de Chile como del resto del planeta han seguido estos objetos y ha sido esa la instrucción que les han dado también sígalo no le hagan daño sígalo solamente pero tengo contacto visual lo estoy viendo está frente a mí pero no tenemos contacto físico no po o sea a lo más yo te podría decir en el caso de Irán por ejemplo tengo entendido que que se les dispararon misiles de Sidewinter aire a aire y no pasó nada o sea la dispararon repelió por eso digo la dispararon una proyección con un rayo o lo que podríamos definir como un rayo generalmente es como más definida como luz sólida y a lo más inhabilitó quizá en los tableros de los aviones pero eso a mí no me dice nada tampoco eso también está en el borde de no lo definiría como un contacto físico ojo entonces mira quizá aquí ocurrió perdóname quizá aquí ocurrió que la fuente o la versión oficial que entregaron al mundo fue esa de que se bloqueó el teclado no sé el panel no sé o que una luz pero quizá la fuente la versión oficial estoy inventando por si acaso sea que el arma humana digamos la arma terrestre no le hizo daño porque no le llevó nunca claro y para no decir para que no se interprete como que las armas terrestres son inofensivas para que no se interprete de esa forma no sirve la invasión extraterrestre claro se dice se puede decir eso anuló las armas chilenas ahora bien me parece fíjate que el otro día de hecho Freddy y Alexis recogió este mismo argumento que yo planteé en un grupo de ufólogos o sea me están diciendo que están investigando hace 60 años si los ovnis son una un peligro para la navegación aérea porque como no se habían dado cuenta de un hecho tan de perogruyo como el estallido sónico o sea perdóname ve las películas de Superman hasta Superman si rompe en un momento la barrera del sonido pero ahí no se supone aunque claro ahí tal vez tendría que ser las leyes de la física y todo algo que no no es que las leyes de la física son invariables no me digas que en el fondo no es que yo tengo una tecnología superior y por eso esa es la interpretación inactual ya pues claro no no o sea perdóname estamos hablando de objetos que incluso tienen formas para nada aerodinámicas es verdad es verdad aerodinámicas como lo conocemos nosotros así que mira dejo planteado el tema ojalá si hay alguien que me pueda dar más luces sobre este tema enviándome un audio que si yo un texto alguien que sea que si yo o algún link enviando alguna información no sé o sea un link algo así al menos alguien que me haya dicho se sintió un fuerte estudiante cuando el OVNI se retitó a una velocidad increíble ni tuvo caso sí porque ahí también serían muchos testigos o sea tenemos muchos testigos que ven el artefacto el objeto todo lo que quieras pero ninguno lo escucha verdad oye pues ese es el tema o sea vimos un desplazamiento en el radar exacto a velocidad pero prodigioso se supone que un radar porque claro nosotros quizás podamos ver el cielo o algo que se proyecte ok pero un radar se supone que detecta cosas físicas o energías mira hay cierto nivel de confusión con los rarares por eso te pregunto están los famosos ecos de radar están las bandadas de pájaros etcétera pero de que es una realidad a veces ojo ha habido casos donde el OVNI se manifiesta ponte tú tres veces se pone frente al avión ok y no es detectado por el radar me da la impresión que este objeto es tan para físico que en el fondo incluso él elige cuando manifestarse en el radar lo vi desplazarse a una velocidad en el radar pero increíble que no correspondía a ninguna aeronave terrestre y al minuto siguiente de hecho ¿sabes qué? para Pueblo Fantasma Premium sí, sí a Raúl Valdivia el niño eterno de Pueblo Fantasma me envió unos audios de un encuentro de un avión LAN ya con un OVNI ok los vamos a dejar para Pueblo Fantasma Premium eso este viernes dale, dale, dale para que sigamos debatiendo el tema sí, está interesante volvamos con los fantasmas antes que nos antes que nos roquen eso ¿cómo estoy César? soy Claudio quería saludar y contarte una historia que me pasó hace muchos años por ahí por el 2007 me cambié a un condominio en Santiago centro con mi ex y mis dos nenas de dos y cinco años la primera noche acostado sonó el timbre lo encontré raro porque en estos condominios no dejan pasar gente extraña y los vecinos casi nunca te tocan el timbre con suerte los conocen bueno me levanté y fui a ver abrí nadie bueno lo dejé pasar y fui a dormir segundo día de noche golpeado la puerta un poco más alerta me levanté y abrí otra vez nadie siguieron los días estaba en el baño tipo nueve de la noche y golpeado la puerta del baño pensé que era una de mis hijas y yo les devolví el golpe de repente por debajo de la puerta aparecieron unas manitos medio ternura y fui a tomarlas pero las sacaron pensé todavía que era era una de mis hijas no ya se para donde es esta cuestión salí tres minutos después y fui a verlas la sorpresa fue que estaban en la pieza de ellas con mi ex y hasta ya las tenía casi dormidas le dije si acaso eran ellas las que me habían golpeado la puerta y metido la mano por debajo del baño no a lo que me respondió que no porque ella estuvo todo el rato haciéndolas dormir a ella me puse más alerta y debo reconocer que me preocupé pasaban muchas cosas pero lo más heavy fue que un día viernes de noche con las días ya dormidas estábamos tomando algo con mi ex en el límit y empezó a llorar una niña pero el ruido venía de mi lado como si alguien estuviese llorando a mi lado me morí de miedo y mi ex igual rápidamente fui a ver mis hijas y estaban zeta al otro día fue a conserjería y cari valo le pregunté qué onda si había muerto alguien en mi depa me dijeron que efectivamente en el edificio había muerto una niña en el departamento arriba del mío fue un caso bien mediático porque el papá tiró a su hija por la ventana por celos con la madre y la niña cayó en el patio central a plena hora de juegos de los niños quedé helado lo que yo hice fue un día de noche cuando una vez más sentí el llanto le hablé y le expliqué que yo podía cuidarla y entregarle todo mi amor que voy a ir a mi depa pero que no nos asustara porque de caso contrario me tendría que ir y de verdad te prometo que se lo dije con todo el amor y que si quería yo podía ser su papá mira después de eso las cosas en mi depa se tranquilizaron lo único que pasó un día fue que al entrar a la pieza y al entrar a mi pieza y mi ex en la camia vio la sombra de la niña detrás mío que quiso tomarme eso fue lo último que ha pasado lo comparto contigo porque yo siendo toda mi vida muy escéptico viví esta experiencia sobrenatural interesante a ver arriesgado lo que hizo ya no te lo niego puede que no haya sido la niña la presencia o sea perdóname pactar con los muertos así no es fácil y casi siempre echa de consecuencias realmente tú no lo a ver cuando usted tenga molestia en su casa que puede atribuirles quizá a un difunto o en este caso oye a todo esto la escena de las manitos bajo la puerta del baño notable sí Carlos Pinto la alargaría dos horas pero unos ocho ahí abajito están los deditos notable momento Kodak del programa eh a lo que voy generalmente lo que tú puedes hacer en voz alta son pactos de convivencia ok tú puedes quedarte aquí mientras no me molestes mientras respetes mi territorio pero acá nuestro amigo Kare Palo le ofreció todo su amor por compadre y cuál es el problema sí esto me hace recordar el caso cuando yo se hacía altura al preventorio de niño de la Cruz Roja cuando habían clientes que empatizaban con los muertos yo siempre llamo a no empatizar con los errantes con los prevalentes me acuerdo perfectamente una chica arrancaba que se llevó a un niño para su casa y el problema es que empezaron a enfermar sus hijos y su esposo uy porque el niñito se puso muy celoso aquí podría pasar lo mismo siquiera que no pasen estos sucesos en la casa de nuestro amigo oye sí bueno perdona la reflexión toca a ello que creo que te lo hacía el programa anterior también por un caso que contaste en la revista Bea esa persona que arrojó a su hija como te dije el otro día ¿cómo vivís después de eso? siempre ¿cómo? bueno primero la mujer la mamá destruía lógico pero el papá el papá ni siquiera la pareja no sé un padrastro el papá ¿cómo vivís después de eso? maté a mi hija por celos la maté ¿qué tanto? uff o sea créeme que más allá del chocolate con sirope que tienen esa historia como lo digo yo castizamente la intención es eso o sea por favor no arruinen sus vidas por un acto de violencia tonto muy tonto la vida no es como rápido y furioso en la vida no se pueden torcer las leyes de la física los autos no vuelan de edificio en edificio toma este diálogo que voy en la vida real los actos tienen consecuencias las armas matan claro no es que dejen rasguños como en las películas y sigo y sigo andando dos horas más de la película como si nada para saber que estoy herido claro no 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 en la vida real los autos no vuelan las armas matan los cuchillos también desangran así que no arruinen sus vidas por un momento de ira de malestar etc cuenten hasta 10 a ver si eso eso dígame cuánto nos queda 8 minutos exactos oye todo esto echado de menos un julio no ahí usted me dice cuál está descansando un poquito un julio pero ahí al final lo despertaba y al final una despedida si a ver si lo despertaba un julio vámonos con la próxima espérate un momento creo que me envío el audio ¿no? a ver espérame 6 minutos y algo de casualidad ah con eso estaríamos dados para el éxito ya con eso estamos dados vamos entonces a tocar y aquí va hola hola amigo a la historia espeluznante y a todos los radios bueno Marco fue el fantasma bueno esta historia es mítica de los años 60 que ocurrió a mi padre futbolero viejo viejo zorro del balón en pie de aquellas canchas de aquellos años me la relató un día se acordó de esa historia que realmente le hizo parar los pelos y aprendió una buena lección y qué sé yo y la historia es la siguiente se quedó a jugar un campeonato un campeonato de fútbol la cual en ese entonces lo ganaron cerca de Tranapuente te hablo yo Chomío cierto río Puyang y eso es de Caragua hacia la costa cierto zona costera de acá de Temuco por ahí está la noventud el frente está Puerto Sabés en fin y lo que era un partido de temprana hora y de estar a las 3 4 o 5 más tarde en la casa se alargó este famoso tercer tiempo el azadito el campeonato lo habían ganado el torneo disfrutando los buenos cafecitos cierto para la sede el partido y qué sé yo y el tema es que ya eran las 12 de la noche entonces mi viejo tenía que irse para la casa porque el día siguiente llegaba la máquina cosechera y en el campo en aquellos años me cuenta la máquina cosechera era una fiesta cuando llegaba para sacar todo lo que era el grano para juntar el trigo para la harina para el pan eso era sagrado de estar ahí entonces el señor le dice donde él estaba oiga amigo cómo salir a esta hora quédese acá por último vaya a ser la mañana no qué me va a pasar a mí yo me voy porque igual le dijeron no quédese acá porque el camino puede ser peligroso puede pasar algo no qué me va a pasar a mí salió yo me voy no más si aquí todos me conocen aquí no hay no hay maldad dice que la distancia más o menos de caminar de donde él estaba donde tenía era como 5 kilómetros más o menos 5 o 6 una cosa así y el tema es que se fue como bien dice cara y palo cara dura partió uno cuando ya dijo habré avanzado unos 2 o 3 kilómetros aparece en los cielos el mítico tuve tuve volaba dijo se sentía sobrevolar para allá para acá tuve 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 se acordó el tiro de lo que le había dicho mi abuela siempre fe creer en Dios pasar con respeto y esto si uno no lo ataca o uno no lo provoca no le hace nada y en un momento dado dice lo que era el pájaro que andaba sobre volando en el cielo cierto aleteando que él lo dijo trataba de mirarlo observarlo y no lo lograba verlo solamente lo escuchaba deja de sonar en los cielos y al instante ya era alguien que lo venía siguiendo caminando en el ripio y se daba cuenta que él caminaba y se sentían los pasos él paraba y los pasos paraban él seguía caminando y los pasos seguían era como una persona que venía pisando el ripio tal cual como un ser humano pero él dice que él miraba trataba de verlo la noche no estaba tan negra o oscura como para decir que no se veían ni las manos cierto pero no había nada solamente se escuchaban los pasos el ruido cierto en las piedras donde esa persona esa entidad o lo que haya sido venía caminando a la par igual que entonces ya ahí empecé a cohibir porque el hecho de mirar no ver ante la vista algo pero si escuchar lo que venía ya eso era algo fuera de serie entonces empecé a caminar más rápido tipo ya un poco menos que corriendo y ahí ya se me empezó dijo a perder la noción del tiempo como se dio cuenta que cierto árbol característico donde él pasó él decía que avanzaba para allá veía el árbol pasaba para acá el mismo árbol el mismo pasaba para allá el mismo árbol y al final el objetivo de este asunto de este bicho de lo que haya sido fue perderlo al esteremo que en un momento dado dice que el camino se le cerró de arbusto de pica pica de zarzamora y todos los matorrales que existen alrededor de los campos en aquella época los caminos sin ripio o sea sin asfalto cierto camino de duro ripio y entonces lo que era a la vista el camino de repente el camino ya no lo era se le cerró y ahí él quedó más bloqueado porque era como queriendo decir hasta aquí no más llegaste el camino se le cerró de arbusto y miraba para atrás y daba vuelta y el mismo árbol y al final era como estar en una burbuja dando vueltas sobre la misma al final me cansé dijo de luchar contra lo imposible me tiré debajo de un árbol a descansar un sauce que había en la orilla y me quedé dormido iba bien averigado para la época tiempo de verano no hace mucho frío despertó a las 5 y media de la mañana y se dio cuenta que todo lo que había esa noche que aparentemente era un cierre de camino arbusto simplemente no lo era era simplemente un espejismo una ilusión como se quiera que se le pueda llamar y siguió su camino prendió su camino y llegó a casa le contó mi abuela la experiencia y mi abuela bueno le dijo que tuviera cuidado de andar tarde porque siempre por esos lados se escuchaba que había muchos brujos y un detalle siempre decía yo dudaba que cierta persona era brujo y me decía esa persona al tiempo fallecía moría pero las cosas seguían viendo al final o ese brujo dejaba un legado a más brujos o algún heredero o eran de otros lados porque siempre se escuchó y se vio se veían esferas brillantes los famosos chimalén melanchas esferas luminosas que se subdividen así como pelotas de fuego yo me decía que eran como pelotas como melones me decía que eran como melones que de repente alguna vez él fue fue testigo de un avistamiento de los famosos chimalén si no me equivoco no me acuerdo bien la palabra parece que chimalén en las cuales me decía eran como los brujos de ahí venían esas cosas como para cuidar sus intereses entonces si alguien venía a hacer algo aparecían esas cosas y que la gente salía de vuelo ¿me entiendes? bueno esa es la historia espero les haya gustado espero que la disfruten y en cualquier momento estamos nuevamente con una historia espeluznante eso excelente muy buena historia para cerrar esta madrugada cuando puntualmente las dos y media de la madrugada ya toca así es bueno qué más podemos agregar lo mismo que te voy a decir es lo siguiente sí a ver su nuevo sinónimo para miedo su interpretación uno ya no dice tuve miedo ahora dice le tuve respeto sí llegué a nuestro corresponsal y nos inventó me cohibió nueva forma nueva variante es decir tengo miedo no está bien voy y vi está bien está bien sí bueno hoy he dicho esto un gran programa hoy día lo que se agradece siempre se viene también vamos a ver subidos los videos de Cerro Cárcel para que opinen respecto a qué fue lo que efectivamente sintió nuestro amigo y brevemente la agenda profesional eso a todo esto nos encontramos el el viernes en Pueblo Fantasma versión preco y usted tiene Pueblo Fantasma ahí ya a ver hoy día miércoles mañana jueves mañana jueves efectivamente y el sábado a las 10 de la noche eso por el fanpage Pueblo Fantasma y oye usted ya lo sabe brujita mayor no le tenga miedo al futuro tarot espiritismo limpieza descargas whatsapp más 569 531 44827 no le tenga miedo ni a la vieja ni al viejo usted tiene una defensora que es Verónica Acuña divorcio desde 150 lucas whatsapp más 569 762 48 400 no le tenga miedo a la rabia tampoco por eso está el CDB urgencia hasta las 24 horas al teléfono más 562 326 95 362 no le tenga miedo a ir al dentista si para eso está en tu center más 569 671 27 574 Gran Avenida 58 90 no le tenga miedo a que su pulera quede muy apretada y se le vean las tetitas en el caso de los parones hay junco pulera se la hace a la medida más 569 930 19 175 el whatsapp del amigo Jaime Iturba obviamente que hay poleras para mi mujer sex shop no le tenga miedo a jugar en la cama playshop.cl arroba playshop.cl en instagram o triple playshop.cl el sex shop cumple tus fantasías más ocultas juguetes para adultos envió decretos a todo Chile he dicho señor y como siempre tocayo en este caso para cerrar nuestro santo patrono que nos dice una radio enchapada en modestia barnizada en humildad una radio que se hace querer siempre el homenaje para don Julio gracias don Julio se pasó estuvo calladito hoy día escuchando el programa atento estaba don Julio atentísimo si con esa tensión que deberíamos aprender de repente tener es verdad en general si 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 así es amigo mío tocayo si Dios y la Virgen Santísima así lo quieren nos encontramos este viernes cayendo madrugada de sábado ajá a las 1 de la mañana amén que así sea pues tocayo que pases una buena semana tocayo que te vaya bien ahí con tus con tus pueblos fantasmas online y como tú viendo decías si Dios quiere nos reencontramos ya comenzando el día sábado para el pueblo fantasma premium siempre a través de ADN cuídate mucho tocayo que estés muy bien igualmente vale vale chau 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 ya amigas amigos prácticamente vemos acá nuestro reloj faltando ya 25 minutos para las 3 cerramos el pueblo fantasma versión radio como es habitual usted lo sabe siempre se lo decimos a través de todas las frecuencias de ADN 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 Gracias por ver el video.